Muy buenas a todos desde Isof Reveal Español, hoy os traigo este visor regulable con láser de Dual Code Bueno, hoy me ha llegado este visor, un visor el cual me trae gratos recuerdos Porque un visor muy similar a este, lo que pasa que el mío no llevaba láser, lo utilicé hace mucho tiempo en un DMR que tuve Un DMR que bueno, era un SR15XL basado a DMR de G&G Y la verdad es que he estado muy contento porque es un visor muy compacto El tamaño, a diferencia de otro tipo de visores con aumentos, es bastante chiquitito Es la verdad es que más grande que un ACO, pero se queda más corto que por ejemplo un SHORDOT o cualquier otro tipo de mira para francotirador Y también a nivel de peso, está bastante concentrado Hay que decir que es todo de aluminio, totalmente aluminio Y eso se nota, ¿vale? por la robustez y por qué Bueno, tiene obviamente un peso considerable Pero tampoco no es un peso excesivo Que a veces hay otro tipo de visores que son más notables a la hora de ponerlo en nuestro fusil ¿Vale? Entonces, este cacharrín puede tener, o tiene en este caso, hasta 10 aumentos Entonces, la verdad es que es bastante útil No sé si lo montaría en un francotirador Creo que en un francotirador quedaría un poco ridículo Aún así, 10 aumentos está muy bien Yo con el SHORDOT me apaño bastante y tan solo tiene 4 Pero creo que es más para un DMR o incluso para fusileros Hay muchos campos donde se juega, donde hay largas distancias Y en este caso, pues es interesante muchas veces No el hecho de que a lo mejor no vas a llegar Porque posiblemente a lo mejor ni llegues a la distancia que puedas ver con el visor Sino que muchas veces con tal de tener información del enemigo, de un objetivo, lo que sea A ver si hay movimiento, si hay gente por allí, si hay enemigos Poder hacerlo con este tipo de visor Hay gente que juega en campos muy boscosos Y también le ayuda un tipo de este visor Más que un EOTEC, un T1 o cualquier otro tipo de punto rojo Este tipo de visor ayuda mucho mejor en seguro el tipo de campos Y se le puede montar perfectamente si se quiere también a un fusilero No tiene por qué ser, aunque tenga aumentos, para un DMR o para un francotirador ¿Vale? Entonces, nos viene directamente ya con estos protectores Para poderlo guardar, que está muy bien No servirían en sí para poder apuntar Porque, bueno, sí se ve a través de ellos Pensaba yo que no se veía, el mío no se veía tanto Lo que pasa es que este cristal es amarillento Ahí más o menos se apreciará Sin embargo, este no Y, bueno, el delantero, déjadme ver Haciendo algún invento para que no os lo lleguen a romper Pues sí, sí se puede apuntar bien por él y se deja ver O sea que este lo podéis dejar como posible protector ¿Vale? Y este también, sí nos molesta, pero hace que se vea todo de color amarillo ¿Vale? Porque este cristal es amarillo Entonces, viene con este elástico Y sería un protector más para guardarlo Pero sí que es verdad que para protegerlo Ya que tiene una campana bastante grandecita Es una campana de 40 Pues ahí nos podemos llevar un bolazo Y no sé hasta qué punto Tiene que ser bastante resistente Pero bueno, a veces un golpe ahí seco, mal dado Pues se podría llegar a partir Y es un fastidio Ya que es un visor que cuesta 75 eurillos ¿Vale? No es carísimo, pero tampoco es de los más baratos Entonces, bueno, siempre es fastidia Da igual que ni que valga 15 euros Que te den un bolazo y se rompa el cristal Porque no suele haber recambios Y es muy difícil recuperarlo Y te tienes que al final acabar comprando otro ¿Vale? Bueno, aquí una cosa que me gustó mucho Cuando yo lo tuve Es la forma de anclaje La forma de anclaje Viene con estos pedazos de tornillos Que sin herramientas Lo debemos quitar y poner Cómodamente luego para guardarlo en el maletín Para ubicarlo en la réplica Si queremos cambiarlo de réplica ¿Vale? Si apretamos muy muy fuerte Sí que tiene esta ranura al menos Para luego poderlo aflojar En un momento dado Si nos hemos pasado Pero con la mano Como son muy grandes Es muy cómodo ¿Vale? Aquí tenemos el logo de Dual Code Y aquí tenemos la ruleta Que podemos pasar desde 2,5 Hasta los 10 aumentos Que es capaz de ofrecernos ¿Vale? Y luego aquí tenemos esta rueda de ajuste Para la nitidez Que le vamos girando E iremos viendo nosotros la imagen más nítida Hasta dejarlo justo A nuestro gusto ¿Vale? Luego para regularlo Tenemos A esta alza y deriva Tenemos para arriba y abajo Izquierda y derecha Aquí lleva un taponcito Que simplemente Lo que haremos será desenroscarlo Y aquí a diferencia de otros Que van con moneda Y es bastante engorroso Que tenéis que andar con una moneda Con algo para poderlo regular Aquí al menos La regulación está bastante bien Porque nos viene con esta pieza Que con los dos dedos Podremos regular bastante cómodo Luego ya están las miras todavía más buenas Que se regula sin quitar ningún tapón ¿Vale? Pero esta de aquí al menos Se agradece bastante El hecho de no necesitar Una monedita A la hora de regularlo Aquí hacemos Izquierda y derecha Y... Perdón Arriba y abajo Y aquí tenemos exactamente lo mismo ¿Vale? Enroscamos el taponcito Lo mismo tendríamos para Poder regular izquierda y derecha Para dejarla justo al punto ¿Vale? Aquí sí que Tenemos La regulación De este modo ¿Vale? En vez de ser como la otra O con una moneda Como os decía Esta se regula Estupendamente Fijaros además De forma milimétrica Todo Numerado Tiene ganas de Enfocar ahí ¿Vale? Está muy bien Bien numeradito Y luego Ya tenemos regulado Para que no se nos desajuste Ponemos el tapón Y la verdad es que Está muy bien A la hora de regular Es muy cómoda Luego Es retroiluminada Aquí Va albergada una pila Una 2032 Que viene incluida Y luego la pila del láser Que son tres pilas de botón También vienen incluidas Que las tengo por aquí ¿Vale? Que son estas de aquí Que estas no se las he querido montar Porque simplemente Es un láser rojo Entendiéndose ¿Vale? Luego en la caja Nos venía Una llavecita Allen chiquitita Una gamuza Para poder limpiar Los cristalicos Un manual de instrucciones Un poquito Rebregado Y la caja Es esta de aquí Cuando la compréis Esta es su caja ¿Vale? La caja donde os vais a encontrar El cacharrín Entonces aquí esta tapa Simplemente aflojamos Y ahí tenemos La pila 2032 Que os decía Entonces tiene Cinco intensidades Por cada color Cinco intensidades rojo Y cinco intensidades verde ¿Vale? Por si hay más luminosidad O menos luminosidad No sé si conseguiré Que lo podáis apreciar Voy a ponerlo al tope del verde ¿Vale? Y no sé si yo Si se verá A ver Creo que sí Bueno Medio B es difícil Pero bueno Se ve el reflejo verde ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero en color rojo Hay que decir que esto va durito Va bastante duro No se va a desconfigurar Porque va duro Y ahí en rojo ¿Veis ahora que se está viendo ahí? En rojo En directo Tengo que decir que obviamente Se ve mucho más Es difícil encuadrar esto Pero en rojo o en verde Con cinco intensidades diferentes Con esta ruleta Que va bastante durita Por lo tanto Como os decía No se os va a Una vez lo tengáis regulado ¿Vale? Siempre acordaros de apagarlo Porque si no Os vais a fulminar la pila Luego el láser Que está ubicado en el lado izquierdo Para activarlo Tenemos este botoncito de aquí ¿Vale? Con ese lo activamos Y lo desactivamos Y se puede regular también Tiene dos tornillos Uno aquí Y otro aquí Para poder regular el láser Izquierda, derecha Arriba y abajo Para que vaya En el mismo sitio que la bola Es un láser rojo Obviamente no tiene tanta Distancia como un láser verde Pero nos va a ayudar A corta distancia Posiblemente A un objetivo Si se ve de día A la hora de apuntar Y con el láser rojo Pues bueno Si más o menos Lo vemos visiblemente En el enemigo Y está bien regulado Cuando disparemos La bolita irá al sitio Lo cual está muy bien No nos va a servir En plan Largas distancias Mirar con el visor A alguien a 50 metros Y ver el láser rojo Porque los láser rojos No tienen tanta potencia Pero bueno El mío no lo llevaba Este es un modelo Que sí que lo lleva No sé hasta qué punto Se le va a dar cierta utilidad Pero bueno Puede llegar a servir Aunque sea algo Para hacer cualquier otro tipo Para hacer drills O para hacer cualquier otro tipo De práctica Con el láser rojo ¿Vale? Y luego Lo vamos a montar Para que lo veáis puesto En un fusil En el blanco Por ejemplo Mío que no tiene mira Un segundo Y así lo veis Vale Que el otro Y mi mira La tengo montado En otro En otro cacharro ¿Vale? Lo vais a ver Para que veáis En el tema tamaño Como quedaría En un fusil Muy muy cortito Que lo he visto Bueno he visto de todo En los campos Pero en un fusil cortito No sé qué tal quedaría Pero en un fusil así Medianito ¿Vale? Porque este es 10 pulgadas Bastante medianito Pues vais a ver Que le queda muy bien Vamos a ponerlo aquí Soltarlo un poquito más Ahora Perfecto Ya se asienta Y fijad Lo fácil Que es apretarlo de nuevo Es una maravilla Tengo que decir Que se ve muy nítido Mira, me alejo ¿Vale? Fijaros a nivel visual No queda nada mal Creo que Como que se me ha ido Y lo he puesto yo Muy adelante Lo voy a poner más atrás Estaba yo ahora pensando En el T1 Que lo avanzo bastante Y este por inercia No voy a poder Aquí No voy a poder ver A través de él Si lo he hecho tan para adelante ¿Vale? Tengo que decir que Como os decía Se ve muy nítido ¿Vale? Hay algunos visores Que no me gustan tanto Como se ven Este se ve muy nítido ¿Vale? Ahí atrás creo que mucho mejor A la hora de apuntar ¿Vale? Nos quedamos así Y bueno Luego aquí Pues regulamos Directamente Estaría bien que tuviera Algún palito Algo que nos fuera más fácil Pero bueno Tiene cierta rugosidad La ruleta Y esto va a hacer que Bueno Con el guante Nos sea bastante sencillo De regular Para apuntar a través de él Está bastante elevado Se podría elevar más Según lo que llevemos Si quiere verdad Que para utilizar Este tipo de visores Este más máscaras Muy gruesas Y demás Nos va a resultar incómodo Y le vamos a tener Que dar altura Entonces bueno Luego hay raíles elevadores ¿Vale? El típico raíl elevador Lo elevamos Y nos será mucho más cómodo A la hora de apuntar Porque así si no Vamos a tener que apoyar Mucho la mejilla Y posiblemente Según lo que llevemos En la cara Para protegernos Nos va a ser incómodo Y no vamos a poder apuntar Muy bien Pero elevado Ya luego que quede Un poco más a altura Un poco así Directamente Podemos utilizarlo Perfectamente En cualquier tipo De partida Y ya estáis viendo Como queda Estéticamente Que es muy bonito La verdad que está muy bien Es un cacharro Que está Que está estéticamente Queda muy bien Y a nivel funcional Recuerdo que lo usé yo Durante mucho tiempo En un DMR Y la verdad es que me fue Muy bien Hasta que al final Luego lo vendí Pero me hizo el servicio Muy muy bueno Así que nada Pues aquí tenéis un visor Un poquito diferente Más cortito No es un short dot No es un visor Muy grande Para francotirador Que tiene unos 10 aumentos Y encima tiene el láser O sea mejor Le podéis dar algún tipo De utilidad Así que nada Si os gusta Os dejaré como siempre El enlace Directamente en VSGAN Para que lo podáis adquirir Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dale al like Para que yo lo sepa Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!